Para la señora de YouTube, acá tenemos una hermosa ilusión óptica en la quesería, en esta rodaja de gregela. Tiene los ojitos, la nariz y la boca, que es una hermosa ilusión óptica. Vamos a parar un poquito más de sueldo. Nos llevamos ahí hacia la luz, que se ve lo que es la carita, con los ojitos, la nariz. Bueno, ahí está. Ahora, vamos a acercarnos un poquito a lo que serían los ojitos. Ese es un ojito. Este es el otro ojito. La nariz y la boca. Ahí espera, veis todo lejos. Vamos, debajo, para arriba, del costadito, del otro costadito. Y lo vamos a dejar con esta carita. Y será hasta otro video de ilusiones ópticas. Es una rebaladita de gregela. Vamos a dejar esta carita. Ojos, ojos, a tuería. Y la boca. Ojos, 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 ojitos, 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 ojitos. Gracias.